Este galardón reconoce la trayectoria y calidad a nivel andaluz del Parque de Moti, el programa infantil y juvenil de Mijas 340 Televisión que trata de potenciar entre el público de corta edad valores como la solidaridad y el respeto hacia los animales y las personas. Es un programa políticamente un poquito incorrecto, pero súper divertido. Moti, como decía, no es solamente un perro, es toda una ilusión, una ilusión de un equipo de personas maravillosas que hace ya tres años quisimos aunar esfuerzos y decir, vamos a hacerlo, porque los niños se lo merecen, porque no hay nada más bonito que la sonrisa y la risa de un niño. Teniendo de mascota un perro, este espacio cuenta con la colaboración de diferentes fundaciones y protectoras de animales y con el humor como uno de los ingredientes esenciales. El programa lleva ya tres temporadas en parrilla y no se queda en el plató de la emisora. Con él, la televisión local sale a la calle grabando los programas en colegios, parques o centros comerciales. Lo que buscamos es, como comentaba antes, servicio público, es transmitir unos valores, aparte de entretener, no solamente de una manera superficial, sino a los niños que van a ser el futuro, transmitirles unos valores que hagan que la sociedad vaya avanzando y dentro de unos años vivamos en un mundo que sea mejor. Y ahí creo que una apuesta, o yo quería más que una apuesta, una obligación de una empresa como la nuestra. Mi hija está de enhorabuena. Yo creo que después de tantísimos años de lucha y de servicio público de la empresa que para todos, nuestra 340, Mi hija es comunicación, como realmente se denomina, y una empresa en la que hay tantísimos trabajadores y trabajadoras que dedican tantas horas, tanto tiempo en sacar programas adelante, programas, recordemos, de elaboración y de ideas propias. Los Cuartos Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local que otorga la Junta de Andalucía también ha premiado en esta edición a RTV Municipal de Casares, Radio Hispanidad, el programa Venimos del Sur de Radio Abierta de Sevilla, la web jaenaudiovisual.es y al grupo Videoluc de Lucena. Por eso le quiero agradecer en nombre de los andaluces el trabajo que realizan. La originalidad, el compromiso, los valores, los valores críticos, la calidad audiovisual, todo lo que ponen al servicio del conocimiento de los andaluces, y eso estamos reconociendo aquí hoy, proyectos locales muy apegados a la vida de los ciudadanos, iniciativas que ponen un altavoz a la voz de la calle. Quiero agradecer a todos los seguidores de MOTI, como ya he dicho en esta entrega de premios, gracias por seguirnos y también a toda la parte del equipo de MOTI, que son algunos, pero son muchísimos compañeros los que aportan su granito de arena. Por eso hoy todos los que hacen posible que este parque salga cada semana en antena entregando su alma, se mostraban muy contentos. Aunque realmente lo que más nos satisface es la risa de un niño, que es lo que vamos buscando siempre, esto pues es algo ya que nos llega también profundo. Cada viernes a las 10 y cuarto de la noche y los sábados y domingos por la mañana pueden ver este programa en Mijas 340 Televisión. Su cadena local, que asegura, seguirá apostando por darle voz a la ciudadanía y por optar a más premios como este. Nosotros vamos a seguir trabajando, de hecho ya hemos estado planificando a ver para la convocatoria el año que viene qué apuesta. Yo creo que una muy importante sería la trayectoria de Mijas Comunicación, porque es un medio de comunicación que engloba tanto la televisión, la radio, que es también parte del origen de la empresa, y también tenemos el periódico, nuevas tecnologías con la página web. Yo creo que Mijas Comunicación puede optar a muchísimos más premios y vamos a seguir trabajando y peleando, porque creemos que nuestros contenidos son de un grandísimo nivel, hacen un servicio, una labor social increíble, yo creo que en esas categorías perfectamente podemos optar a otro reconocimiento. Ya aprovechamos para anunciarles que el sábado 16 de diciembre volveremos a sacar a nuestro perro de paseo. El Parque de Moti abrirá sus puertas a las 6 de la tarde en el Corte Inglés de Mijas, en una actividad gratuita. Lo único que pedimos a cambio son regalos que donaremos a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, Aboi, que trabaja en el Hospital Materno. Y es que, ya saben, Moti, además de travieso, es solidario.